¡Hey! ¿Cómo están fanáticos? Espero que estén disfrutando del Wrestling La cartelera de Wrestlemania 40 está sufriendo cambios debido a todas las lesiones Que se lesiona Zeb Ronin, que se lesiona Axie & Pong, que se lesiona a todo el mundo Dios mío, espero que no se convierta en Wrestlemania 32, Wrestlemania 40 Por favor, ya no más lesiones La cartelera tenía una pinta impresionante al inicio, pero ahora ha sufrido cambios Así que te traigo este video para un poco tratar de arreglar la cartelera A ver si es que en algo pegamos bueno para este evento de Wrestlemania 40 Empezaríamos en la noche 1 con una Ijo Sky, campeona femenina de WWE Contra Bayley, la ganadora del Royal Rumble 2024 ¿Quién la estaría eligiendo a ella para enfrentarse en Wrestlemania, en el magno evento? Esto daría a una excelente historia de guerra interna entre Damage Control Me gustaría ver qué sucede en este combate, pero es llamativo, es normal Vimos en Monday Night Raw que Nia Jax no quería que Bayley rete a Rhea Ripley Porque ella la iba a destrozar y que no llegue a Wrestlemania Entonces probablemente esta lucha es la que se vaya a dar Y bueno, esto no sufre cambios porque prácticamente era el plan original Ahora nos vamos con una lucha por el campeonato de los Estados Unidos Entre Logan Paul y LA Knight en Wrestlemania 40 Creo que es el momento para capitalizar a LA Knight Me gustaría que esta lucha sí suceda Para ver qué es lo que puede hacer ahora ya LA Knight con un título Y que no se le vaya el tren Porque sí, muy over y muy todo Pero si no lo capitalizas rápido Porque el hombre ya tiene 40 y pico de años Entonces si no lo capitalizas rápido Tal vez la gente empiece un poco a cansarse de apoyarlo Y no recibir nada a cambio Entonces esta lucha yo creo que se puede dar Tranquilamente para el magno evento Y capitalizar y coronar como nuevo campeón de los Estados Unidos LA Knight con un campeonato Que ahorita no tiene ningún rumbo Y una de las luchas más anticipadas para este Wrestlemania 40 Pues sería el brother vs brother Jey Uso vs Jimmy Uso Y mira, mira nada más y nada menos Esta bonita adición Que sería como special guest referee Rikishi Así es, Rikishi estaría como special guest referee Me gustaría para que meterle algo más Algo diferente, ¿verdad? Ya hemos visto algunas luchas entre brother vs brother En su momento Por ejemplo, el Jeff Ari vs Matari Y me gustaría que hasta acá esté Rikishi Porque que son sus hijos Sería bonito Sería bonito ver que regresara la leyenda Para Wrestlemania 40 y participar acá Hermanos y ya vimos el debut de Jay Cargill En WWE Royal Rumble 2024 Y mucha gente dice que causó mucho Pero mucho impacto La ex campeona de AEW Pero ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde la enfrentamos? Pues creo que es muy sencillo Contra Bianca Belier Sería un excelente combate Para demostrar sus atributos en Wrestlemania 40 Y sería espectacular verla contra la EST en Wrestlemania 40 Incluso como medio se carearon también en Royal Rumble Sería espectacular verlas ahí enfrentadas en el magno evento Señores, y el Undisputed WWE Tag Team Championship Sería espectacular que se haga una lucha de Tornado Tag Entre, no sé, Street Profit, Judgment Day, AOP y Alpha Academy Y bueno, Street Profit que ahora se llaman The Pride ¿Verdad? Junto con Bobby Lashley Pero ahí está, sería buenísimo Y que al final se coronen los AOP Tal vez para darle más énfasis Al Stable de Karrion Kross Sería espectacular y que de una vez por todas Se terminen separando esos títulos Porque no sé qué siguen haciendo juntos todavía Dios mío Señores, y Rhea Ripley La campeona mundial femenina de WWE Se estaría enfrentando a Becky Lynch Ya se ha confirmado de que va a haber una Elimination Chamber Match Por saber quién va a ser la retadora de Rhea Ripley Probablemente sea Becky Lynch la que se termine enfrentando A Mami por el campeonato mundial pesado femenino En WrestleMania 40 Veremos qué nos depara el destino Pero creo que Mami en este combate Sí lo va a tener bastante complicado Y sería una lucha bastante interesante de ver Amigos, aquí hay un poquito de dilema ¿Qué hacemos con Randy Orton? Es un poquito complicado No sé en qué historia meterlo Por ahí veo que se puede enfrentar tal vez Ante Solo Seikoa Tal vez para dejarlo out Para que no intervenga en una posible lucha Con Roman Reigns And the Roman Reigns acá ¿Qué más? Puede enfrentarse ante, no sé, John Cena Aunque John Cena lo dudo Dudo que regresara por acá Pero me gustaría, me gustaría que se enfrenten ahí Esos dos en el Magno Evento WrestleMania 40 ¿Contra quién más se puede enfrentar? Pues contra tal vez AJ Styles Se puede enfrentar contra AJ Styles Que está por ahí también suelto Y que por ahí ha tenido roces para De cara a Royal Rumble 2024 Todo lo vamos a saber más adelante Pero tengo estas tres opciones ¿Contra Solo Cocoa? ¿Contra AJ Styles? ¿O contra John Cena? Eso es lo que ustedes van a decir contra John Cena Pero también hay que ver las posibilidades De que él esté Entonces tengo esas tres posibilidades Y si yo me decantaría por una A Randy Orton Yo me gustaría que sea contra AJ Styles Nuevamente Que se enfrente con AJ Styles Me gustaría Se va a armar tal vez un banger Una lucha brutal Y creo que Solo Cocoa Puede ser destruido ya en el Main Event Señores Y nuestro King Genegal Campeón Intercontinental Gunta Se enfrentaría En este momento A Braun Breaker Estos son los planes Actualmente Que se enfrente a Braun Breaker Y también También creo que sería Una excelente lucha Incluso ya están llamados Ya está llamado Al Main Roster Ya esto es un tiza De última hora El día de hoy salió que Braun Breaker Trick Williams Y Carmelo Hayes Están llamados para el Main Roster De urgencia Porque claro No va a estar Brock Lesnar Por cosas que Bueno ya hemos informado Ya se saben No va a estar Brock Lesnar Y Brock Lesnar es el que Se va a enfrentar a Gunter Entonces Braun Breaker es el indicado Actualmente Segundo WWE Para enfrentarse A Gunter Aunque yo hubiera puesto Ahíles a Dragunov Pero bueno Ahí está Eso quieren pusharlo Rápidamente y fuertemente A Braun Breaker Y tal vez haría Un combatazo acá Y puede hasta que Hasta que lo destrone A Gunter Puede hasta que lo destrone Y sea el nuevo campeón Intercontinental Veremos que sucede Hermanos Si la Latino World Order Se enfrentaría Ante el legado Del Fantasma La Latino World Order Con Carlito Rey mi suegro Y Dragon Lee Y de parte del legado Del Fantasma Santos Escobar Humberto Carrillo Y Angel Garza Y Angel Garza No sé si esta lucha Les gusta Un 6-man Tag Team Match Les gusta que se vea así O si no Podemos poner tranquilamente Únicamente A Rey mi suegro Rey misterio Versus Santos Escobar También funciona También funciona para mí Pero viendo como está Tal vez lesionado Y posiblemente llegue Un poquito complicado Rey misterio No puede hacer una lucha Sango El 3 vs 3 Yo creo que quedaría Bastante bien Y al igual que con los Campeonatos en pareja Masculino Se haría un Women's Tag Team Championship Tornado Tag Entre mis brujitas Las Kabuki Warriors Y The Way Bueno Y Candice LeRae E Indie Hardwell Me gusta Me gusta también Para que se esté involucrando Más a la división De pareja femenina Y señores Cody Rhodes Estaría eligiendo A Seth Freaking Rollins Por el campeonato Mundial pesado Así es Estarían enfrentando Ellos ahí En el magno Evento Porque Cody Eligiría el campeonato Mundial pesado De Seth Al final Y señores En el main event Tendríamos Roman Reigns Versus The Rock Por el Undisputed WWE Universal No, no, no Mentira, mentira No te enojes Tranquilo No te enojes No, no, no Es una broma No más Tranquilo Si, si Yo creo que La lucha Que sería Al fin y al cabo Sería Drew McIntyre Versus Seth Freaking Rollins Por el campeonato Mundial Pesado Aquí tengo tal vez Otra Dualidad Porque me gustaría Que se enfrente Tal vez Si Seth Rollins Contra Drew McIntyre Que está trabajando Un personaje bastante bueno De heel De despiadado De vale No me importa Absolutamente nada Más que solo yo Y también me gustaría Tal vez que se añada Posiblemente Hasta Sammy Zane No lo sé Que piensen ustedes Una triple amenaza Sammy Zane Drew McIntyre Y Seth Freaking Rollins No lo sé Creo que llama mucho La atención Esa triple amenaza En algún momento Ya tuvimos una triple amenaza También Hemos tenido muchas Tribles amenazas En Wrestlemania Por campeonato mundial Campeonato de WWE Y funciona Funciona muy bien Hasta para que se vea Mucho más despiadado Drew en el momento De ganar De ganar Le gane a los dos Sería impresionante Pero si no Dejaremos solo Una singles match Entre Drew Y Seth Rollins También está bien Tienen mucha historia Los dos Lo malo es que Se dejaría a lado A Sammy Zane Que fue Número 30 En Royal Rumble Que por lo menos Eso quisiera que se le dé Por lo menos El peso de que fue Número 30 Por algo lo fue No lo sé Pero Bueno Estas luchas serían así Estoy por estas dos ¿Cuál elegirían ustedes? ¿La triple amenaza O las singles match? Y al final El main event De la noche 2 Para culminar Su historia Ya sabemos Roman Reigns Versus Cody Rhodes Undisputed WWE Universal Heavyweight Champion Of the World Ahí está Esa lucha no se mueve Esa lucha sigue ahí Es el plato Fuerte Es el momento De Cody Y yo creo que Ahí se completaría Esta cartelera Ponme en los comentarios ¿Qué tú moverías? ¿Qué añadirías? ¿Qué pusieras de más? ¿Sí? ¿Tú crees que algo se puede buquear diferente? Pues déjamelo Este es mi match card Este es mi Estas son mis opciones Yo te dejo a ti Las cajas en los comentarios Para que me pongas las tuyas Muchísimas gracias por ver el video Entonces olvides de compartirlo Para que más gente vea Cómo posiblemente quede La cartelera de Wrestlemania 40 Y así todos estemos opinando Sobre esto Estamos en ruta A los 50 mil Suscriptores Así que dale Dale click a ese botón De suscribirte Si no lo has hecho Porque a veces miran los videos Y todavía no se suscriben Si les gusta el canal Suscríbanse Facilito Pues entonces No te olvides Que lo más importante Como siempre te digo Es que disfrutes Do the wrestling Bye 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 bye